En una rápida relación parte de la Policía Metropolitana de Cali, el municipio de Jumbo logra la captura de un sujeto que en horas de la mañana le había hurtado el arma de dotación al vigilante de la registraduría del municipio de Jumbo, ocasionándole unas lesiones con un arma blanca. Se realiza todo un operativo de envolvente en todo el municipio, lográndose la adjudicación de esta persona, el cual fue puesto a disposición de autoridad competente por delitos de porte ilegal de armas de juego y lesiones personales.